Charli D'Amelio estuvo a punto de tener una fuerte caída en los Premios Kids Choice Awards 2022. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La joven bailarina confesó hace unos meses sobre el trastorno alimenticio que padece. Y es que la TikToker ha logrado tener más de 100 millones de seguidores en esa red social, donde además aprovechó su alcance con los jóvenes para confesar sus problemas con la alimentación. Un inconveniente de salud que se suma a su dismurfia corporal, el cual había revelado hace unos meses. Y es que evidentemente, independientemente de la fama o el dinero que tengan hoy en día los creadores de contenido, también han sido las personas que más cercanía han logrado tener con las nuevas generaciones, tanto que se han abierto para hablar libremente de sus problemas físicos y mentales. A sus 17 años, la celebridad de Internet compartió con sus seguidores el trastorno que padece. Siempre he tratado de usar mi voz cuando se trata de problemas relacionados con la imagen corporal, pero nunca he hablado de mis propias luchas con los trastornos alimenticios. Es muy incómodo admitirlo e incluso ante su amigo y familia más cercanos y mucho menos ante el mundo, comentó la TikToker. Ahora ha sido ella quien, meses después y en la actualidad, ha protagonizado un gracioso pero bochornoso momento en la gala de los Kids Choice Awards 2022, evento que se realizó en el Barker Hangar de California, Los Ángeles, donde premiaban a los artistas favoritos del público. En video quedó grabado el momento en el que Charlie subía al escenario cuando sus tacones casi hacen que terminen el piso. Sin embargo, tuvo precaución y solo fue un deslizamiento de sus zapatos cuando subía unos escalones. Evidentemente, cuando sucedió, se escucharon gritos en el lugar, pero no pasó mayores. Así que incluso fue Charlie quien compartió el videoclip en su carrusel de fotos que publicó en Instagram. Todo gracias a ti, gracias, en serio te amo, fue el mensaje que escribió la bailarina en su perfil de Instagram. Dentro de la lista de ganadores de la noche, también salió ganando Olivia Rodrigo, como estrella femenina favorita de la televisión para niños. Y es que recordemos que la también cantante recientemente logró ser recalardoneada en tres categorías en los Grammy 2022. Así que sin duda ha sido un buen año para Olivia. Spider-Man No Way Home se llevó el reconocimiento a película favorita de cine y encanto como película animada favorita. Tom Holland y Zendaya fueron premiados por actor y actriz de película favoritos. En música fueron premiados Ariana Grande, El Duran, BTS, Adele de nuevo, Olivia Rodrigo y Billie Eilish. Y es que recordemos que los Kids Choice Awards son reconocidos por su slime color verde, el cual siempre es arrojado a sus ganadores o a conductores que están en el escenario. Seguramente fue la razón por la que Charlie pudiera resbalarse en el escenario. De hecho, otra de las víctimas fue Charlie Foote, quien en tarima cayó al suelo, pues mientras agradecía su premio, salió el slime y se resbaló yéndose de cara contra el piso con su premio en mano. Pero bueno, speakers, déjenme saber cuáles fueron sus favoritos de la noche y los mejores momentos de la premiación. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más vivo. Gracias por ver el video.